Y por mucho que la señora Gamarra, como el otro día el señor Feijóo, utilice esa técnica del galope de guis, de soltar una mentira tras otra mentira tras otra mentira tras otra mentira, porque como no se puede igual rebatir todas, alguna quede como verdad, la realidad es que España tiene la economía que más crece de toda la Unión Europea. Por lo tanto, esa técnica, que la dejen de utilizar porque no cuela. Yo no sé si a las mentiras a las que se refiere es, por ejemplo, a la que dijo el señor Sánchez, cuando dijo no haber congelado las pensiones y al día siguiente... Esa es otra mentira. Esa es otra mentira. Es que yo creo que lo de mentir se les da a ustedes, francamente, mal. La sequía no es culpa suya, señor López, pero volar presas y pantanos y poner fin a los trasvases en el peor momento posible, cuando más necesarios sean para nuestro campo, eso sí es culpa suya. Señor Spinoza, ¿volar presas qué es? No sabe usted lo que es, explosionar, hacer que exploten las presas para que el agua siga fluyendo, no se pueda contener en el momento de más sequía, ¿sabe usted lo que es? Eso es explotar presas. Ah, vale, vale, de acuerdo, como es un gran economista. Estas elecciones van sobre si Santiago Bascal es vicepresidente o Lloranda Díaz está en el gobierno. Y Vox es el único partido que va a incrementar las penas de muchos de los delitos más graves para garantizar la ley y el orden y la seguridad de los españoles. Señor Spinoza, sí, tiene razón, a mí me preocupan los delincuentes, de hecho hay un delincuente, supuesto delincuente en Abu Dhabi, Juan Carlos I, que amenaza con volver. Me preocupa enormemente. Hablar de política social es hablar de vivienda, y claro que hay que hablar de vivienda y hay que hablar con claridad, sobre todo si uno no es un vendedor de alarmas. Si uno no es un vendedor de alarmas y quiere hacer política para la gente, tiene que decirle a la gente que los juicios por ocupación son 2.278 al año aproximadamente, según datos del Consejo General del Poder Judicial, que los desahucios en el Estado español son más de 40.000 al año, que por tanto 20 veces más hay desahucios que esas ocupaciones, y sin embargo de eso no van a hablar. Y permítame una broma con la cuestión de vivienda, señora Cuca. Ustedes han hablado mucho de Verano Azul, y hoy quería recordar que Chanquete murió precisamente del disgusto que le dio sus políticas especulativas y sus políticas, en este caso, de burbuja inmobiliaria. Lo digo para que dejen a un ladito esos maravillosos decorados y se centren realmente. No tiene sentido el humor ustedes en una campaña en verano. Ya que hablamos de sentido común, mucho mejor en lugar de Verano Azul los ladrones para la oficina. Me hubiera pegado muchísimo más. Yo tengo que hablar de la ley Mordaza, porque bajo mi punto de vista, creo que el punto de vista de muchísima gente ha sido un gran fracaso a través de la legislatura. Creo que tenemos que intentar derogar realmente esa vergüenza. No puede ser que siga habiendo decenas de muertes cada año en la frontera sur de Europa, en la frontera sur de España, de este país. Bajo nuestro punto de vista que el PSOE, y por qué no decirlo, Unidas Podemos, nos plantearan una ley Mordaza o una derogación de la ley Mordaza, supuestamente sin derogar las devoluciones en caliente, bajo nuestro punto de vista era una falta de respeto hacia miles de personas y creemos que en este bloque hay que reivindicar el hecho de que, si podemos, podamos realmente derogar esa ley de la vergüenza que el Partido Popular aprobó. Porque para vergüenza vuestra, lo que está pasando ahora es que hay pactos de esta alianza de ultraderecha que primero niegan la violencia machista y luego se cargan las políticas de igualdad y las políticas que defienden a las mujeres. Primero niegan el cambio climático y luego se cargan paraísos naturales que son patrimonio de la humanidad. Luego hacen propuestas que quieren cargarse con el derecho a una muerte digna, con el derecho a la igualdad del trato, con todo lo que nos ha hecho avanzar. Y eso está pasando ya hoy. Incluso que se prohíban obras de Virginia Woolf, de Lope de Vega o hasta Burlayer. Los que nos llevan unos años de adelanto en este mundo de progreso, que es Francia, las calles están ardiendo, se están destrozando en los comercios, agreda la policía. Y los culpables son 100% producto de ese multiculturalismo que ustedes quieren traer a España y que los españoles no quieren. Este cebo de la extrema derecha de intentar evocarnos a Francia parece que lo que quiere es que realmente vivamos una realidad como la de Francia. Yo creo que eso es algo que por fortuna la mayoría de la ciudadanía del Estado español no lo quiere. Señor Espinosa, a las mujeres en este país se les asesina por ser mujeres por decenas. Por decenas. Una ley del sí es sí era, repito, terriblemente necesaria. Perfectible, como todas, como todas. Pero negar, hacer fascismo... 117 en la calle, eso no es fascismo, son datos. Déjeme acabar, déjeme acabar. Sí, es fascismo decir que los violadores son de fuera. La ciudadanía quizá no lo sabe, pero en el País Valencià, Vox y PP gobiernan y están prohibiendo publicaciones en catalán. Yo les quiero regalar aquí a la señora Gamarra y al señor Espinosa dos revistas que están prohibiendo... Es una revista infantil, lo van a entender perfectamente, porque es infantil. Está en catalán. Me alegra que la entiendas. Está en catalán. Esto lo están prohibiendo en el País Valencià. Porque no van a hacer desaparecer a las miles de personas, a las millones de personas que hablan el catalán. Y ustedes no van a imponer el catalán a los valencianos que hablan valenciano. Dicho esto. ¿Y qué quiere hablar español también? El castellano habla a 700 millones de personas en todo el planeta, es imposible de prohibir. ¿Están ustedes de acuerdo con que, por ejemplo, el estatus político de Cataluña se vote mediante un referéndum de autodeterminación, que es la única propuesta que sabemos? Bueno, es gracioso en este caso, porque precisamente las estrategias pasadas son las que nos llevaron en parte a no avanzar por parte de Cataluña. Ha sido el diálogo, eso los hemos sacado nosotras. La equiparación es mal negociada. Eso los hemos sacado a nosotras, en cualquier caso, sí, señor Rufián, sí. Es el diálogo lo que funciona. Y nosotros lo que estamos proponiendo, no solo en Cataluña, sino también en el resto de España, es que los catalanes y las catalanas podamos votar nuestro futuro político. Lo que sí que estamos viendo es que ustedes están pagando un precio muy alto por llegar al poder, porque están pagando con nuestros derechos, que no son suyos. Por llegar al poder, ustedes están pagando con el derecho a proteger y a defender a las mujeres víctimas de la violencia machista. Ustedes están pagando con el precio de cargarse políticas de igualdad. Ustedes están pagando con el precio de cargarse paraísos naturales porque la emergencia climática no existe. Ustedes están cargando, están pagando con el precio de que la censura y la Inquisición vuelva a la cultura libre de este país. Ustedes están pagando el precio con los derechos de todos. Esto es verdad. Han llegado a arrastrar a una de sus candidatas para poder pactar con Vox gratuitamente. Y por puro internacionalismo y con los compañeros de Cataluña, pues ya que tanto se ha hablado de indultos, a mí me gustaría recordar que quien más indultos ha hecho en la historia de la democracia fue Mariano Rajoy, que hizo 468 indultos. Y no quiero citar la gente porque estaba imputada, porque estaremos todavía casi en horario infantil y esto es bastante fuerte. El otro día el señor Feijó lo volvió a hacer, sacar a pasear el fantasma de ETA. Porque hace 12 años que los demócratas y la democracia derrotamos a ETA. Y sacar a pasear ese fantasma es negarnos la victoria a los demócratas y a la democracia. Yo no quiero empezar este bloque sin recordar que ahora se cumplen 26 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y muchos nos acordamos bien de dónde estábamos aquel día y cómo nos sentimos cuando supimos que había sido asesinado y cómo la sociedad entera se unió y dijo basta, ya lo digo. Porque en aquellos días nadie se hubiera podido imaginar que hoy, 26 años más tarde, solo 26 años más tarde, estaríamos debatiendo con el brazo político de ETA en las instituciones, o en un plató como este sin que hayan pedido perdón, sin haber reparado las víctimas y sin colaborar en el esclarecimiento de más de 300 asesinatos que aún quedan sin resolver. Yo no sé siquiera si este señor de aquí estuvo involucrado o no en alguno de aquellos asesinatos. No lo sé. Lo que sí sé es que el esclarecimiento de cualquiera de ellos está a un golpe de teléfono de su teléfono móvil. Dice el portavoz de la extrema derecha que todos sabemos dónde nos encontrábamos esos días. Y es verdad. Yo me encontraba en una vigilia en Ermoa, la noche previa a que asesinaran a Miguel Ángel Blanco. Y me encontraba pidiendo la libertad de Miguel Ángel Blanco en Ermoa. Yo no sé dónde estabas tú o dónde estaba usted. Yo sí sé dónde estaba yo. Sí sé lo que es Euskal Herria. Y sí sé cuál es el componente emocional que ha vivido Ermoa. Y lo conozco muy bien. ¿Por qué no estando dispuestos entonces con estos datos y con esa firmeza y rotundidad que dicen que van a ganar las elecciones en firmar ese acuerdo que el presidente Feijó le planteó a Pedro Sánchez el pasado lunes? Déjese al ver 10 segundos. Pero que superaríamos la política de bloques y bloqueos que ustedes han instalado. ¿Quiere contestar, señor López? Sí, es que no afirmamos eso porque hemos leído la letra pequeña. Y el contrato dice, este contrato se aplicará siempre que gane el Partido Popular. En caso de que las elecciones las gane el Partido Socialista, este contrato se considerará nulo. Si fueran Pinocho, la nariz les llegaría hasta Canarias, que es el último sitio donde han pactado para quitar el gobierno a la fuerza que ganó las elecciones, que es el Partido Socialista. No tienen ninguna credibilidad.